Música Me gusta Anthony Diablo Me gusta andar entre puro macabro Me gusta lo malo, lo que se vive en el barrio Caminando por las calles poniendo cara de malo Nunca me porto bien porque mi estilo es malandro Yo si soy un diablo cuando me meto en papel Andar cagando el palo con Juanito y con aquel Un vicioso de la vida y nada me va a cambiar Entre las noches se me mira lo normal Más diablo que santu, el camino que elegí Se me hace divertido, más la gente hace sufrir Que la escala me aparece cuando me miran por ahí Yo camino, siento un loco y nada me va a importar Soy un baile verga homie, este es mi título Me quiere imitar, yo lo dejo en ridículo No me llega ni a uno de mis testículos El santo eres tú, no cabez en mi círculo Manos arriba los locos de mi cabina El diablo patrocina la maldad, se avecina Manos arriba los locos de mi cabina El diablo patrocina la maldad, se avecina Ni santo ni diablo Me gusta andar entre puro macabro Ni santo ni diablo Me gusta lo malo, lo que se vive en el barrio Ni santo ni diablo Caminando por las calles poniendo cara de malo Ni santo ni diablo Nunca me porto bien porque mi estilo es malandro En bola o a solas pero con la misma esencia Carnal yo ni los topo y les molesta mi presencia Deje de estar chingando, es mi primera advertencia Todo pasa por algo, creo que nada es coincidencia Y por más que me presuman, pa' mi ni uno es competencia Acá está el más tranquilo, está sufriendo una demencia Hablando con certeza, cantando en la azotea Rodeado de problemas y de envases de cerveza Apréndelo carnal, no siempre nos va chido También la pasamos mal, recuerdo haberme dormido Hasta en la puta central, no tener pa' tragar Y darme un tiro en cada esquina para poder caminar Darme un tiro conmigo pa' poderme concentrar Escribir la crema que no dejas de escuchar El colmillo creció gracias a tanta traición Cargaba mi mochila, mi bocina, la manopla Y la bendición de Dios, con un ojo morado Y un chipote en la nuca, regresaba a mi casa Cargado de monedas y de la mano una ruca Cogiendo, escuchando rap, ¿tú qué me quieres contar? Tú me quieres matar, por no ser otro borrego Que está siguiendo la fila de ese juego en el que cae No representas la calle, mucho menos el Mike Me preguntas cómo estoy, aquí todo sigue fine Ni santo ni diablo, me gusta andar entre puro macabro Ni santo ni diablo, me gusta lo malo, lo que se vive en el barrio Ni santo ni diablo, caminando por las calles poniendo cara de malo Ni santo ni diablo, nunca me porto bien porque mi estilo es malandro Desde julio 17 despierto y estoy muerto ¿Qué chingos pasó? ¿Qué chingos fue eso? Nadie me lo aclara, nadie llega a lo concreto Los únicos recuerdos fueron sangre en mi pecho Ni santo ni diablo, pero soy más malo Traile pago a natos, al santo lo hicimos bajo A la edad de 26 es cuando muere Shakur Pago por envidia, encuentra pronto la luz Dios mío, apiádame de estos pendejos Traigo el cartucho lleno y el silencedor va puesto Me truena la caica, ando bien canica Caramelo Davis, el respaldo de mi clica Licas y todos con señas en el aire Con una bella dama activa, el switch de los rider Turo Brom Pra y bien cholota y a cuarenta Una Cypher Classic y una micha en la falseta De John CH, la maldita república gayista Este fue en el black, yo perros Fue Blatio City, carnal Con el sombra, desde Delta Records, bro